y algo muy feo una empanada frita de pollo con queso habichuelas y plátano maduro por eso era venezolana y le traje otra amiga super fit carla que está acá hola bueno qué guapo es que viví contigo ojalá pudiera y por qué ustedes tienen tan buen humor hoy y por qué tú estás donde va un humor hoy porque todavía está fumada el sábado yo no sé, medio duro ¿de seguro? ¿quién? el alcohol ¿eh? y y y y y carla es millonaria amores carla es la real carla es millonaria mi amor carla es millonaria? ¿Por qué? ¿Ayer? Fuimos a dedicarle a todos los cuantos. No, no sé cuántos, pero gastó sus cuantos, mi amor. Ella no agarra cosas... Intercambios. No, no, cosas normalitas. No agarra las primias, mi amor. Mi amiga. Quiero saber cómo hablar. ¿Qué vamos a hacer el sábado? ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Chile! Yo quería ayudar a un mamado. ¿Mamado? Sí, mamado. O sea, tenía gripe. La gente me dice, ¿cómo sabes? No, 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 tenía gripe. No sé. Estaba mamado, ¿no? Es esta razón, ¿no? Esta es la otra. Se parece flora. Están muy lindas. Están estétic. Es estétic. Jessica tiene un peinado estétic. Y ya no me pongo... Baby Habe. ¿Y por qué? Hemos triunfado, equipo. Lo estamos logrando. Me dijeron que no era estétic. Es verdad. Una pregunta. Cuando tú le dices a tu peluquero de año... Hola. Que ya no quieres esos peinados, ¿qué te dicen? Ay, pobre. ¿Y por qué? Y ahora yo dije que me dijeron que no era estétic. O sea, tú sabes, yo se lo hiciera de maldad. Yo se lo hiciera. ¿Qué es estétic? Está estétic, pero me queda grande. Por diar eric. Para ver el culeric. No te queda grande. Yo voy a ir porque tú vas a botar un poco de tacones. Tú vas a ver. ¿Eso se los quiero botar? Sí. ¿Por qué? No te queda grande. No te queda grande. No te queda grande. Contigo me siento muy abierta. Tú tienes que estar con el marido. Exactamente. Y ella no cuida las cosas. Sí, es eso. No las cuida. No los limpia. Buenos días. Buen día. Yo odio limpiar zapatos. Yo pongo un zapato y... O sea, me prefiero botarlo, hermano. El domingo te vi en Parceros. ¿Te gustó? Sí. ¿Tú sabes qué fue el relajo? Está muy chévere. ¿Tú sabes qué sé yo? Yo mandé tu historia, mi amor. Me encantó. Me encantó. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Me tienes respuesta? Y le mandaré esto. ¿Tú tomaste o no? Sí. ¿Te gustó? Eso es fabuloso. ¿Qué es eso? Se ve buenísimo, pero... Yo creo que ella es... ¿Cómo se dice? Guaro. Guaro. Aguardiente. Pero con el calor, tú te vuelves loco. Pero con el frito, mi amor. No, no. Pero me encantó. Oye la combinación. Ellos te sirven para romitas de maíz. Entonces tú tienes la boca salada. Eso está frío en hielo. Entonces la combinación como del Guaro. Es que eso te lo hace en Medellín. Ah, me encanta. Medellín es todo. Señora, de verdad. Atención por los dominicanos. Usted que no es de Medellín. Cuando usted vaya a Medellín, se va a dar cuenta que aquí estamos críticos de hombres. En este país estamos críticos. Estamos para ir a Medellín, venir con un furgón para ver si arreglamos este país. En este país en el local. Para la remuneración. Jessica, en este país en el local. Jessica, en este país en el local. Jessica, está fuerte. Los hombres aquí están aburridos. Pero tú estás aburrido. ¿Eh? De la gente de aquí. No. No, mi amor. Me gusta mi casa local. Si tú supieras que me encanta mi casa local. Jessica, yo tengo más de 10 años viajando fuera del país. Y yo siempre termino ligando con un dominicano. ¿En serio? Casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. ¿Por qué no es dominicano? A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta mi casa local. Y así como tóxicos. Los tóxicos no son tóxicos. Los tóxicos no son tóxicos. Mi amor. Llegó a T-Chaya. Y mi pata. Muy estéril. Y mi lucita. El lacito. ¿No es estéril? El lacito. Pero no está feo. No, no está feo. Pero creer que no sea estéril no significa que sea feo. Ella se ha funcionado por ser estéril. Y yo lo he visto en negro todos los días. ¿Cómo Jessica llega a todos los tíos buscando la prueba? Es Prada. ¿Viste mi vestido de Prada? El vestido de los Prada. El vestido de Fiorella. Está lindo. ¿Eso es estéril? Sí. ¿Y sus zapatos? No. Esos zapatos estoy loca. Voy a coger una funda. ¿Una funda? No quiere botar. ¿Eres tío lo mismo? Vamos a hacer una recoleta. No son horribles. Miren nuestras tazas tienen nuestro nombre. ¿Nuestras tazas? Las que yo no tengo todavía. ¡Semi! 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 Yo sé que yo tengo unas semanas que en Perú tiene que tomar cuagas igual a favor un pecoa. Si no tengo el gordillo. ¡Semi! ¡Semi! Son regalos de mi compañera Fiorella que me quiere gorda. ¡Pam! Esa empanada. Esa empanada. Pero son, mi amor, son las empanadas. ¡Mira! 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 Hubo unos rumores de que usted gastó medio millón de pesos ayer en Ikea. ¡Ay! Si ya lo contaron todo. Cuente. ¿Es verdad esto? ¿Sí o no? O también dicen que usted lo cogía para que sea el pago. Dicen. Dos años y seis meses. Eso son las margenas. Fijaos en Ikea. Sí. Yo estoy viendo que no abre el carné ahí. Digo yo, me cancelan. Me cancelan, no abre. Claro que ya no te abro. Yo me aburrí como la cuarta. Porque mi perro estaba allá. ¿Te acuerdas? Cuenta el cuento del principio. ¿De lo que? Pero... El equipo de Jessica Mudo que es en el YouTube. Va a ser famoso con los problemas míos de mi relación. ¿De verdad? Sí. ¿Qué pasó? Estamos todos en una mesa así súper linda. Bebiendo tequila, dando todo. Ajá. Entonces llegó la ex de él y se ponen en el cuartico de atrás. No sé, estaba por ahí. Que hay que entender que es un restaurante y que tú no puedes... No, yo no tengo problemas con quien entra y quien salga. O sea, me da igual. Y entonces estaba la ex de él ahí y él fue para allá atrás con la que vende las mesas allá. Una que también está en el gimnasio. Y se fueron a tirar una foto en el espejo y esa es la foto. ¿Qué? Entonces... Luego peleamos... Peleamos por la foto, ¿verdad? Le digo, pasas dos minutos, no la borras. Tres minutos, no la borras. Así. ¿No ves para que tú veas? Mira cómo él la está agarrando. ¿Qué? No puede ser grabada eso. Porque sale otra gente. O sea, de verdad. Sale otra gente. Entonces, luego yo le digo que no está. Bueno, él se pare más nunca se sentó. Y él la subió? Él nunca se sentó en la mesa porque ya estaba ahí. Porque cuando está ahí van allá también. ¿El la subió suyo está grande? No, fue ella que la subió. ¿Cómo quiero tomar? ¿Cuándo? Cuando la otra muchacha está allá. Él también... No, la otra. Estuve. Ajá. Él tampoco se siente en mi mesa. No, la otra. Ajá. Que no es de aquí. Él tampoco se siente en mi mesa. Él siempre se siente en otra mesa. No sé. Desde que mañana llegó a ese campeón de mesa. Nunca se sentó más. No, no, no. ¿Y baja la muchacha? A mí no me veas así. No se vea. No se vea. Pero ella está embarazada para que ella fuera. Pero la muchacha... Ella tenía nada con más ropa antes. Pero ella no dejó en la casa. ¿Cuándo estaba con más ropa? Pero no se ve tanto. ¿Cuándo está la barrigón? Claro que... Está la barrigón. Está chiquita. Está súper chiquita hoy. Está súper chiquita hoy. ¿Sabes cuántos meses tú tienes? No, porque eso todavía no lo he dicho. Son siete. Son nueve. Son siete meses que tiene Sabrina. Miren. ¿Y dónde? Es verdad. Sabrina parece que se confunde un poco. Las inclusivas en los meses. Aquí tranquila, esperando mi turno para llamar a Jessica. Pero el punto hoy se lo pongo yo. Llega hasta el punto de Jessica. Pero ese punto, ¿cómo es? Porque hay varios puntos. Hay un punto de un sabor. Y ese punto, hoy el lunes, comenzando la semana, se lo pone DJ Mariposa. Sí. ¿Cuál es ese punto? Porque, por ejemplo... Ya sí. Ya he entendido de tu punto. Por ejemplo, hay mujeres que tienen... Muchos puntos. Todo bien. Todo bien. Vamos a hablar de lo que hicieron el fin de semana. Vamos a empezar con Brian. Brian, ¿qué hiciste tu fin de semana? No, el mío fue muy duro, en verdad. Yo comencé... ¿Qué hiciste el viernes cuando salimos del programa? Vamos. Fui a una entrevista con el amigo de nosotros, Lindy. Después de ahí, me di un humo del diablo. Fui a coger para ver lo que era VIP Room. White Club. De White Club. Entonces, el otro día, tú sabes que tocaba boogie. Montía a la calle, ya tú sabes. Pero, ¿cómo tú...? Yo, yo viví tus historias. ¿Cómo tú pasaste de un boogie a un yate? ¿En qué parte del camino y de la carretera tú llegas al mar? Yo iba en el camino. Cuando ya yo te pillo de lodo, le digo yo al componente mío, le digo, jefe, tenemos que parar en un río, a bañarnos, a quitarnos el lodo. Dice el loco, no, 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 vamos a bañarnos en agua y sal. Y yo, ¿a que no? Y él le diga que sí. Y a que no. Y cogimos para el bote. Y tiramos de cabeza. Y en una lancha. Del boogie a la lancha. Eso fue el ejercicio más bacano de mi vida. Brian, pero en un play. En un play. Tú no y yo has dicho que para Estados Unidos el viernes. El sábado. ¿Y el pasaje para Nueva York? El sábado. No, los moví. Ok. Los moví porque yo compro así, yo compro porque yo soy loco. Y ellos, como no sé que yo soy loco. Mira, mira. Y en sí es lo que pasó. Tranquil. Segui, ¿qué ha sido tu fin de semana? ¡Te graduaste! ¡Me fui a graduar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Tu mano! ¡Tu mano! ¡MAC! 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 ¿Cómo lo celebraste? No, en mi casa tranquilo. Recuerda que estaba un poquito como medio malo. Estaba que todo mundo estaba enfermo en otro día. Entonces salí de graduación, me fui para mi casa y compartí con mis amistades. ¿Solo con tus amistades? Sí, solo con mis amistades. ¿Amistades? Solo amistades, por si acaso. Porque los libros no tengo que... Los libros no tengo que poder pegaje. Ok, ahora vamos con Sabrina. Sabrina, ¿qué hiciste en tu weekend? Yo la verdad me estoy preocupando mucho porque mis weekends están pasando en cafecito con mi suegra. Entonces como que mi vida no está tan divertida ahora mismo. Le acabas de decir a tu suegra que es una persona no divertida y que es una persona aburrida. ¡Ey! Pero tú estás dañado con lo que es un tabú. Le acabas de decir a tu suegra. Yo me conseguí a la mamá de Sabrina el domingo. Mi mamá está más divertida que yo. Seguimos. Yo me quedé soltera este fin. Pero termina de contar qué pasó. Termina de contar cuentos. ¿Qué hiciste el viernes? El viernes yo... Descansar. ¿Descansar en dónde? Mentirosa. Descansar en llantos. Habladora. ¿Qué yo hice el viernes? ¿Qué vas a decir? ¿Lo sabes tú? Nosotros fuimos a una vaina y después de esa vaina fuimos... Ah, no, eso fue el jueves. Yo no sé qué hice el viernes, yo creo que yo me acosté a dormir. Ustedes vieron que era la una de la mañana que íbamos a salir y yo no puse a dormir. El sábado. El sábado, bueno, fue un día muy interesante en el cual yo fui a un sitio, en ese sitio. Me terminaron. O bueno, tú terminaste. Ya tengo que terminar. Exactamente. Ok. En fin, la cosa es que yo salí al sitio a las 3 de la mañana y me fui a su casa y tumbé las matas y me fui a mi casa. ¿Tú vas a las matas? Pero fue sin querer, pero me gustó, pues. Me sentí así como empoderada. ¿Y las volteaste? No, 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 las tumbé con mi super bolso. O sea, tenía un bolso muy grande. ¿Y lo haces todo? Teníamos ese jumbo que tú tenías. Ella estaba del lado, mi amor, del jumbo tan grande. Yo agarré mi bolso aquí, mi perro, para equilibrar, pero no conseguía los zapatos y me tuve que ir con los tacones. No podía, no tenía zapatos. Sinceramente, esto puede ser muy subtitulado, muy, muy quitado. ¿Cómo tú te fuiste? De ese título A, mi amor, ruptura de monela. Ok. ¿Cómo tú te fuiste en el carro de él, habiendo pasado, o sea, con lo que pasó? Porque yo no voy a pagar 600 pesos de culpa, su casa es bien lejos, y él hizo una estrategia. Él iba a hacer eso, pero él se llevó mi perro para su casa, entonces yo tengo que rescatar a mi hija. Mi hija no se va a quedar allá. O sea, ¿tú esperaste que le hiciera todo el desastre para irte de nuevo para su casa? No, es que ella no sabe lo que pasó. Exacto. Ponemos en contexto ahorita que seguimos con Carla. Hubo una foto mal puesta ya. Yo te mandé la foto. Es que yo lo vi, por eso eso fue lo que pasó. Visita es el final de semana, mi regla. Entonces ella se quedó toda la noche, ellos bailando. Si yo estoy con mis amigos, ahí yo no voy a romper el grupo. Nos fuimos todos juntos a la misma hora. Ella le montó en su guagua con sus tigas. Nos fuimos todos juntos a la misma hora. En su Mercedes. Para los que preguntan. Pero él en la vaina quería hablar, en el pasillo de Brick, de todos lados me quería hablar yo. Pero tú sabes que Ferra se empoderó por nosotros, ¿no? Nosotros somos los culpables de eso. No, mi amor, puede ser mi amigo y todo, pero lo mal hecho está mal. No, no, pero nosotros fuimos los culpables de eso, porque Ferra se estaba riendo. Y nosotros, ¡ponte dura! Es que yo no quería comer. Y Ferra estaba ebria y quería ser cagada. No, pero por el grupo. Porque uno no puede ponerse a pelear así como era entre todo el grupo. Pero se notó. No, pero no ha dicho eso por el grupo. Él escribía mucho por WhatsApp. Y Ferra era inmigrada. Pero a ver, le pregunté que jaja. Y te escribía mucho por WhatsApp. Le pedía perdón. Mira, ajá, seguimos con Carla. Yo gasté mi sueldo de los próximos tres meses en IKEA. Que todavía no lo he cobrado. Exacto. Y hice cogiendo cajas y ya. Solo eso. Ay, tu puta madre. Pero me siento muy bien. Ay, no, me siento feliz. Más que si hubiese salido. Sí. No me gusta salir y dejar mi casa. Pero tú saliste mi loco, entiendes. Salí ese día porque obvio, sí. Había que salir. Estamos brindando. Pero viernes y domingo me quedé agotada. Sí. Pero me siento bien. P***. Fiorila. Ah, perdón. Sí, pero no lo tienes que decir. Jessica, quítate. Sí, pero no lo tienes que decir. En tu weekend. Exactamente. Jessica tuvo un fin muy movido. O sea, de verdad. La historia estaba cansado. Sí. Y Jessica tiene tacones los domingos. Me cansaba. ¿Y dónde se lavaba los domingos? El domingo. Viendo a su padre. Yo no me acuerdo. No, no. ¿Qué hiciste? El viernes, ¿qué hiciste? No, nada. Nos acuestamos a dormir. Ah, en verdad. Íbamos para la fiesta. Sí. Pero Jessica murió suerte y nos dieron un tip. Y todos nos quitamos la ropa. ¿Y qué? Que Brian nos quería hacer un fraude. Y nos quitamos la ropa. No, pero no fue culpa de Brian. No. No, no. Entonces tampoco podemos decirlo. No podemos decirlo. Pero no fue culpa de Brian. Pero no podemos tomar esos parties. Ok, entonces. El sábado. Me levanté a las 2 de la tarde. R***. Ay. Diablo, eso es lo que me arrepiento. Te acostaste a las 2 de la tarde. No, se paró a las 2 de la tarde. No, se paró a las 2 de la tarde. Confianza laboral. R***. Ajá, le di comida a Piquito. Ok. Comida a los perritos. Recojí toda la mierda de los pads. Suapeé, lavé los platos. Y una mujer que vuelve a suavea. Sí. Hay que hacer un blog tuyo limpiendo tu cazo. Pero tú suavea esprimiendo o tú tienes un cubo de lo de cosas. Con la mano. Ah, pero yo tengo un cubo. Yo no puedo estar con esas cosas. Yo no sé esprimir suapes tampoco. Ustedes no son mujeres mi amor. Miren. Ustedes no saben rapar. Ustedes no saben rapar. Sí, yo sé rapar y aprendí sola. Y a mamá huevo también. Pero a su bebé no aprendí. Es que cuando eres p*** de verdad. R***. Nadie te enseña. Es algo que llevamos en la cena. Ah, Jessica fue a cenar mi amor con su maristo. Claro. Y acaparó todas las miradas del restaurante. Porque me escribieron como 5 personas. Ustedes tienen como una voz enorme de... ¿Dónde van? En la Univision. Sí, sí, sí. Acaparó todas las miradas. Aquí está tu jefa mi amor. Que lindo. Bella perra. En central mi amor. Tú estabas en central. En central. Sí, ella me invitó. Sí, ella me invitó pero yo no quería dejarla solita. Y ella no... Yo pensé que tú no estabas. Yo pensé que tú estabas en Santiago. Te cuento que pregunté. Y yo dije que ella estaba en Santiago. Y Fiore no sé qué pasó. Y yo sé que tú no existes. Yo soy pintada porque ella no existe. Yo te mandé a invitar mi amor. Y Fiore me dijo desde temprano. Él está. Yo te invité a ver. Revisa tu Instagram. Te escribí. Yo te escribí dónde estás. Es verdad. Y yo lo que estaba era ajumado recogiendo banquera en todos los pueblos. ¿Era banquera o banquera? En todos los pueblos. Después traigo una invitación dudosa. Y la invitación era de Fiorelli. Y yo dije... Y dije, bueno, pues nada, vamos. Se acabó el programa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comer. ¡Ay! Mi parte favorita. En este programa se comen mucho. Sí, mamá. Sí, mamá. Ese mismo. Me acabo de mandar. Me voy a salir. Buenas. Lo vas a comer. Para decirle... Que le vas a escribir. O sea... Hola. A comer. A comer. Programa muy extenso. Alimentar al muchacho. Porque para eso estamos. Tú sabes. Esto es lo que se llama final feliz. Yo nunca me quedo. Porque tengo cierto compromiso. Hoy estoy libre. Casualmente. Hoy estoy libre. Trata de ver si tú puedes sacarlo. Tranquilo. Tú me dices. Tilo de Troya. ¿Qué es lo que tú dices? Estamos aquí sacando los cortes. Con Adoni. Que está metiendo manos de verdad. Nosotros vamos para atrás. Están llegando embarazadas. Tú sabes. Cuidado. Que van a pasar. Que no quieren salir a la cama. Yo no sé cuál es el miedo. Mira. Hay miedo. Hay miedo. Vamos a pegar otra vez. Vamos a ver. Un charronazo. Una mustadita. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. No. Fried chicken. Ay, que no pate esto. Párate. Así. Dale. 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 Yo opino lo mismo que las pavadas. No, no, no. Ya. Yo opino lo mismo que las fabulosísimas. Haydi. Pero mi amor, la vida es un balance. Ayer yo estaba comiendo ensalada y mira lo que nos toca hoy, mi amor. Cochino. ¿Qué más es esto? Longaniza. Longaniza porque podemos. Me encanta. Me encanta. Le voy a presentar el control mask. Ah, no. Esta es la cabina. Aquí es. Aquí es. Aquí es donde ocurre la magia. Así que vengan. Les presento a DJ Adonis. Bueno, Adonis en la pantalla ve todo lo que está pasando en el programa. Vean los muchachos. Aquí pasan cosas muy interesantes y Adonis las ve todas. Como las tetas de Fiorella. La gente poniendo la chapa. Las conversaciones de Brian en Whatsapp. O sea, cosas muy interesantes pasan aquí. Jessica siempre está así. Jessica nunca hace nada. O sea, siempre Jessica es ahí que parece una momia. Y veo a la manas. Siendo de que. ¡Hala! Aquí está el backstage. Está durmiendo pero es la persona que hace el backstage. ¿Qué es lo que? Él graba todo. Ay, mira ese soy yo. Qué guapo. Él graba todo. Chum, 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 chum. Y por aquí tenemos al gran Nico. Te estaba comiendo. Nico siempre está comiendo. Entonces Nico es el que se encarga de hacer todo. Siempre no. ¿Qué pasa? Yo siempre estoy comiendo. Lo que hago como estoy. Nico es el que se encarga de hacer todo lo que va para Instagram. Y también graba parte del backstage apoyando a nuestro amigo. Y es el que hace la magia audiovisual. Como esta transición que va a ser en 3, 2, 1. No, 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 no.